muy buena familia como estáis bueno pues hoy vamos a hacer un proyecto con el taladro de columna con el parashite ese que tantos tenéis que tanto gustan a muchos de vosotros pues nada como sabéis que hice una base para el taladro magnético con el cual trabajo ahora el metal pues resulta que el de columna lo voy a dejar para trabajar la madera que pasa que la base que lleva muy pequeña y estoy ya mucho tiempo con ganas de hacerle una buena base para poder mover ahí si necesito hacerle taladro a una tabla que tenga un metro de larga no tener que estar haciendo malabarismo con la madera en esa base tan pequeña para poder taladrar entonces se me ocurrió hacerme esa base y además se me ocurre que también vale para hacer otras cosas con otro accesorio que tengo entonces gracias a esa mesa que le vamos a hacer a esa tabla vamos a hacer muchos trabajitos con él y veréis qué chulería con simplemente un tablero lo vamos a poder hacer muy fácil y nos va a dar un montón de juego el taladro de columna así que nada vamos a ponernos a trabajar y nos vemos al final del vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.